El primer contacto que tuve con el Dr. Lavailu fue por una emisión de sangre con la orina, y entonces ya nos pusimos en marcha, hicimos una serie de pruebas, y se vio que era una próstata grande y congestiva, y ya me recomendaron que a ver si se podía eliminar. Entonces estuvimos barajando varias alternativas de tratamiento, y al final nos decidimos por el láser, el láser de olmio, que era la que mejor, además de resultados, la evolución postoperatoria también era mucho mejor. Y bueno, pues la intervención quirúrgica fue fenomenal, fue con un requeanestesia y una sedación, y realmente no te das cuenta de nada. Luego dos días de ingreso en el hospital, y durante esos dos días de ingreso, sondado para hacer la limpieza de la vejiga, para eliminar todos los restos de sangre, y al tercer día, pues ya se eliminó la sonda, y oriné por mis propios medios. Pero es cuando noté bastantes cozos, es decir, la única molestia realmente importante fue la primera orina que hice después de la intervención. Ya me marché a casa, y durante los primeros 15 días, pues realmente fueron disminuyendo mucho las molestias, no tuve que tomar realmente ningún analgésico, ningún calmante del dolor, porque realmente no tenía ningún dolor, y lo más llamativo, pues eran las orinas muy sangrantes. Eso es lo que más llama la atención y lo que te asusta un poco. Y realmente, pues esas hemorragias fueron desapareciendo poco a poco, y al decimoquinto día, después de la intervención, prácticamente desaparecieron del todo. Y realmente hoy día, que son dos meses y medio después de la operación, pues me encuentro muchísimo mejor que antes de la intervención.